Quiero querer que yo quisiera gritar que te amo En silencio siempre te amaré Pero no puedo entreparar respeto estoy a tu lado En silencio siempre te amaré Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Acállame del sufrimiento Y que vuelva soledad En silencio siempre te amaré No sé, me wants de buen pronouncene Por el final de día, Scientists y Sal TF De verdad que los queremos Por todas las que pasamos Mejor dicho que ellos son tu alentad Un cariño y corazón más bonito Que el diablo de presentadoras Me conseguí los coristas Se consiguió los coristas Vamos a cantar en casita Todos bien sabrosos Dicen En el carrito Y mire estas dos bellezas Con Liora